Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. Normalmente no se sujetan a la ley en ninguno de los terrenos ligados al derecho y mucho menos a la justicia. Y eso lo sabemos todos. Las reformas de las que ustedes hacen mención que se han quedado cortas, pues qué bueno que se han quedado cortas, porque si no, yo no sé ya la clase trabajadora qué tipo de protección tendría. Y se defienden posturas. No veo que existan las seguridades para los mineros y para muchas otras profesiones. Yo no veo cosas que se cumplan con una ley que todo el mundo quiere reformar cuando nadie la ha cumplido. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.